Hola, bienvenidos a Migrate to Germany. Muchos de ustedes estarán considerando migrar de su país de origen, ya sea por búsqueda de mejores oportunidades laborales, por seguridad social y sobre todo por calidad de vida. Y nosotros queremos presentarte este maravilloso país en el que seguramente querrás vivir. Y por eso aquí en Migrate to Germany te daremos toda la información y los tips que necesitas para emprender tu vida aquí en Alemania. Alemania es un país maravilloso y juntos recorreremos sus ciudades, conoceremos su cultura y deleitaremos su divina gastronomía. Oficialmente, la República Federal de Alemania es un país soberano centroeuropeo y miembro de la Unión Europea. Se organiza como una república parlamentaria federal y su capital es Berlín. Su territorio abarca 357.168 kilómetros cuadrados, formado por 16 estados federados, limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. El idioma oficial es el alemán, el cual fue una lengua franca en toda Europa Central. Muchas figuras históricas importantes, aunque no alemanas en el sentido moderno, estuvieron inmersas en la cultura alemana, por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Kafka y Copérnico. Después de los Estados Unidos, Alemania es el segundo destino de las migraciones más populares en el mundo. Algunos expertos consideran que lo que se denomina cultura alemana trasciende las actuales fronteras de este país. Esto se debe a las innumerables mutaciones fronterizas que ha sufrido Alemania a lo largo de los últimos siglos. Alemania es una república federal democrática, representativa y parlamentaria. El sistema político alemán funciona bajo el marco constitucional establecido en 1949, conocido como la Grundgesetz o la Ley Fundamental. Alemania es el país que más festividades celebra en toda Europa. Tiene ferias, bailes, festejos cristianos y paganos propios de un país multicultural. El Oktoberfest es el festival más conocido. Se realiza en Múnich. Es muy acudida por turistas y público en general. Durante varios días se bebe mucha cerveza y se baila. Las salchichas son el plato típico en Alemania. Hay más de 1.500 tipos. Por ejemplo, están las frankfurt que son suaves y las baviera que son blancas. Vamos a probarlas. Pero daño. Sin embargo, la gastronomía alemana varía mucho de una región a otra y está muy influenciada por el entorno social y cultural. El transporte público es el medio más cómodo para desplazarse dentro de los alrededores como por el interior de las ciudades. Entre los que podemos encontrar está el metro, los autobuses y los tranvías. Las ciudades más importantes de Alemania cuentan con servicio nocturno de autobuses. Los billetes para cualquiera de los medios de transporte público como también para los trayectos cortos en tren se pueden adquirir en las máquinas expendedoras y las tarifas varían dependiendo de la distancia. En general, la cultura alemana no discrepa mucho de otras culturas. A los alemanes les encantan las reuniones sociales. Hacen la fiesta de la cerveza conocida como la Oktoberfest, la del vino Winefest, la de la calabaza y de las manzanas. Cada ocasión es buena para comer y beber en grupo. Existe una tradición festiva importante en cada comarca y todos están invitados a participar. Y a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, a los alemanes sí les gusta salir. Tanto salidas culturales a cines, teatros o conciertos, como a salidas de ocio, a cenar o tomar cervezas, las ciudades grandes como Berlín, Munich, Hamburgo, Düsseldorf y Colonia suelen tener buenas ofertas de distracciones nocturnas. Y esto no es más que una pequeñísima parte de lo que les mostraremos aquí, en Migrate to Germany. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube donde vas a encontrar todos los programas para hacer una correcta migración para Alemania. ¡Au días en! ¡Chus!